Mira, ay, cachés. Hola doctores, ¿cómo le hago para que mi hija no despierte con flemas y asco? No quiere desayunar desde la mañana, antes de ir al colegio, no le da hambre hasta las 9.30. Va al colegio, entonces debe estar chica su hija y no debe de tener esos problemas de asco, que no tiene hambre. Hay que desintoxicarle el estómago y el colon. Seguramente, yo me atrevería a asegurar que está muy estreñida. Entonces, para empezar, hay que desintoxicarle el colon. Un vaso de jugo de naranja licuado con 5 ciruelas pasas y 2 cucharadas de linaza, de semilla de linaza. Esto va a hacer que le limpie todo el intestino. Bueno, consumir suficiente agua, y a suficiente agua me refiero más de 2 litros. Si llega a 3 litros, mucho mejor. Que lo primero que le caiga al estómago, bueno, es ese jugo que le acabo de dar, pero luego de este jugo, papaya. O sea, algo sólido que sea la papaya. Es más, que puede ayunar un día a papaya, o sea, hoy, hoy que ayune a papaya, y a mañana que empiece a comer otras cosas, pero unos 2 días de ayuno a la semana de papaya, le va a ayudar muchísimo.